Espectacular Andrea, pero la verdad Silvana, yo me muero por saber usted donde se metió esta vez. No, nunca va a adivinar. Por eso la quiero invitar a ustedes y a todos los televidentes para que me acompañen en un recorrido. Me fui para donde tres brujos a que me hicieran predicciones para el 2011. Veamos la nota. Bueno, me dijeron que para terminar este 2010 íbamos a ir donde diferentes brujos, chamanes y demás para que me dieran predicciones para el 2011, para prepararme, para saber qué es lo que viene. Me trajeron a un sitio un poco extraño, se llama el templo de Satán o donde el chamán llanero. Me van a leer el tarot, vamos a ver cómo es esta leída de cartas al estilo del templo de Satán y qué predicciones nos da para el 2011. Buenas. Buenos días, Silvana. Usted es Ramiro, el chamán llanero. Yo soy Ramiro, el chamán llanero. Bueno, ¿me deja entrar a su templo? Muchísimas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ramiro, yo hoy me la voy a medir a que usted me ayude con algo. Me pusieron una misión, que es saber cuáles son mis predicciones para el 2011, pero me interesa como la parte laboral, que viene para el 2011 y de paso también y podemos saber qué pasa con Lomo TV. Tarot, baraja de cartas que además de ser empleada para diversidad de juegos, se usa como herramienta de adivinación. Se basa en la selección de ciertas cartas que son interpretadas por un lector de acuerdo a las inquietudes del consultante. A ver, Silvana, lo que te dicen salió hasta el futuro es lo siguiente. Aquí te marca muy buena suerte. Yo creo que tú naciste con una suerte extraordinaria. Te aconsejo, si a nosotros quieres jugar dos juegos de azar, que juegue la lotería. Porque crees que tú te ganas la lotería. Uy, me ganó la lotería, mamá. Te voy a comprar un apartamento. Como si tienes que ver con tu jefe, te va a ir muy bien, porque tú eres una persona muy inteligente y tienes una capacidad de análisis crítico. Están oyendo a los jefes, soy inteligente y tengo una capacidad de análisis crítico. Entonces veo que te va a ir muy bien. A ti te va a ir muy bien. Y a tu ojo le va a ir muy bien. Pues yo realmente no veo nada malo. ¿De verdad? Sinceramente en este momento no veo nada malo. De verdad, o sea, no es para tramarme, no es para tramarme la cámara. Sinceramente tenemos que ver las cosas bien. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Ahí está. Esto es una de las partes que vamos a ver de las predicciones del 2011 para mí y obviamente para SOMO TV. No solo a mí me va a ir muy bien, sino al programa. Ha, 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 ha.